Jóvenes tengan su lugar aquí en Villa del Río, lo primero, para encontrar su trabajo, su dignidad, que se forme también la gente, ¿no?, como estáis defendiendo, y colaborar, pues, con toda agrupación, asociación o incluso partido político que se precie en ese mismo ideal de sacar a Villa del Río hacia adelante, eso principalmente, independientemente de las ideas que tengan unos y otros cultos religiosos o lo que sea, ¿no? No sé si estás de acuerdo con ello. Sí, sí, por supuesto. Pues, no os quería entretener más, porque sé que ahora tenéis una rueda de prensa a las seis, entonces, vamos a poner un tema intermedio de Marea, que se llama Corazón de Mimbre, y ahora enseguida, pues, entramos con Rogelio Lozano, muy buenas tardes, Rogelio, porque vamos a hablar del 12 de mayo, que tenemos las Jornadas de Agricultura Ecológica, aquí en el Pelícano, en Villa del Río, y que también servirá de inauguración para lo que vamos a explicar sobre la futura cooperativa EcoRío, sobre agricultura ecológica, que esperemos que sea uno de los puntales fuertes de la creación de empleo aquí en nuestro pueblo. Así pues, nos quedamos con Marea, Corazón de Mibre, muchas gracias, Emilio, muchas gracias, Fermín, y muy buena suerte. Pues, aquí estamos por lo que haga falta. Y muchas gracias por traer a Moviendo Montañas, pues, el comunicado oficial de que sale adelante esto. Muchísimas gracias.